Mariana Echeverría inspira un episodio de la Rosa de Guadalupe, Lady Mangos. ¡Mi raza! Dejen que les digamos que la Rosa de Guadalupe se está atreviendo a lo grande, pues ha sabido utilizar las tendencias a su favor. Esta vez se inspiró en Mariana Echeverría para uno de sus episodios, sí, así como lo escucharon. Pero aquí no más quédense, porque les contamos todo el chisme. Los escritores de la Rosa de Guadalupe han decidido incorporar algo sobre la casa de los famosos, y es que vaya que ha sido polémica, pero decidieron tomar uno de los temas que más memes provocaron en redes sociales, y llevará el título de Lady Mangos. Está inspirado en el enfrentamiento que tuvieron Mariana Echeverría y Brigitte Bozzo dentro de la casa, uno que causó gran revuelo en redes, tanto que a casi todas las entrevistas que iba la conductora luego de la eliminación, le tenían mangos preparados. El conflicto fue porque en una fiesta temática en la casa, la producción dio otros seis mangos, y mientras Mariana planeaba repartirlos para el desayuno, Brigitte dijo que era un regalo de cumpleaños, y se negó a dar el suyo, lo que provocó molestia en Echeverría. El momento no solo fue un tema en redes sociales, también se volvió tendencia. ¿Crees que la gente llega a olvidar que le dijeron Lady Mangos? Pero retomemos el chisme de la Rosa de Guadalupe. El episodio parece que abordará el tema de las relaciones y conflictos que surgen en ambientes donde las emociones se viven al límite. La historia es protagonizada por Marcela de 28 años, que se convierte en una mujer controladora en su casa, en especial en la cocina. Conforme va creciendo su popularidad en redes, Marcela es invitada junto a otros influencers a pasar unos días en Tepoztlán, y es aquí donde todo se desarrolla como el episodio. Al igual que en la casa, Marcela controla todo, al llegar a estas vacaciones donde parece ir todo bien hasta que tiene un problema con una otra chica. Era una fiesta discuten y todo por un mango. A este paso, será el mango de la discordia, mi raza. Y pues no les vamos a contar todo el chisme, ¿vea? Pero aquí empiezan los problemas que terminan en ella siendo adoptada como Lady Mangos. Pero si ya te preguntas dónde ver el resto de la historia, no le deslices, que yo te digo todo. El episodio Lady Mangos se estrena mañana. Así es, lo podemos ver este jueves 26 de septiembre a las 7.30 de la noche. Y al estar dirigido hacia fanáticos de la Rosa de Guadalupe, así como a los seguidores de la Casa de los Famosos, promete tener un elevado rating. ¿Lo verás? ¿Qué otro suceso de la Casa de los Famosos podría retomar la Rosa de Guadalupe? Te leemos en los comentarios. No olvides seguir de cerca en las redes sociales de La Mejor. Para más chismecitos, ¡aquí no más!